Bienvenidos al video del día de hoy, el video del día de hoy es diferente a todos los demás videos que he hecho El video del día de hoy es como una receta de cocina muy refrescante, muy ad hoc para esta temporada de calor Que estamos a, bueno donde yo vivo estamos como a 40 grados y eso es muchísimo, muchísimo calor Bueno, te voy a dejar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta súper refrescante Vamos a verlo Los ingredientes o las cosas que vamos a utilizar son las siguientes Primero, vamos a utilizar estos vasitos tipo moldes Cuestan como 10 pesos un paquete Vamos a utilizar esto, vamos a utilizar también Para hacer paletas ácidas vamos a utilizar gomitas, aquí está, gomitas, panditas, no sé cómo le digan donde tú vives Un sobre de agua de sabor en polvo de limón Y agua, bueno agua obviamente para hacer esto Para hacer esto, eso es para las ácidas, para las dulces, para las paletas de galletas vamos a utilizar Leche y galletas Oreo Y ahora para hacer los palitos de las paletas, muy sencillo, si no tienes palitos de paleta Puede ser con una cuchara desechable, solamente le quitas esta parte con mucho cuidado Y nos van a quedar los palitos Ahí está, para que no gastes nada Bueno y eso es todo y mejor vamos a ver cómo se hace Para comenzar a hacer nuestra receta, lo más importante es tener las manos bien limpias Previamente ya me las había lavado, solamente estoy aplicando un poco de gel desinfectante Mmm, huele a limón, riquísimo Y también de limón es nuestro sobre de, bueno, de esta agua en polvo de diferentes sabores En este caso, limón Lo mezclamos con el agua Y vamos a abrir un sobre de estas gomitas Mmm, que rico Y vamos a colocar nuestros moldes sobre una superficie plana Ya una vez colocados nuestros moldes, vamos a llenarlos un poco más de la mitad con nuestros panditas Pudieran ser de los panditas que podemos ver en el video o cualquier otra gomita Ya una vez hecho esto, vamos a vertir el agua de sabor limón Casi hasta el tope de nuestro molde Y después colocamos lo que serían nuestros palitos de paletas Que se van a encajar perfectamente bien entre las gomitas Ahora para hacer las paletas de galleta Oreo, los pasos son exactamente los mismos Partimos nuestras galletas Llenamos nuestro molde Vertimos la leche, le ponemos el palito y es todo Solamente si vas a hacer paletas de leche te recomiendo no dejarlos mucho tiempo en refrigeración Ya que la leche es uno de los productos que caduca muy rápido Y como les mencionaba son los mismos pasos Después de que ya hayamos hecho nuestras paletas Las metemos al refri, las dejamos por toda una noche O algunas horas, depende de lo que tarde en congelar tu refri Las sacamos y como seguramente va a estar súper congelado Vamos a vertir un poco de agua para ayudar a sacar nuestras paletas del molde Bueno aquí está, estamos rellenando Colocamos los palitos, echamos al refri Los sacamos y con agua nos ayuda para sacarlas Bueno amigos, el resultado ya ha terminado Aquí lo tenemos Miren, les voy a enseñar La paleta de gomitas, de panditas Y la paleta de Oreo En realidad ya las había probado La que probé primero fue esta La verdad sabía muy rica La que no he probado es esta La voy a probar junto con ustedes Aunque se ve Y huele mucho, muy rico Y los pedazos de galletas se ven riquísimos ¿Cómo se ve la galleta? En serio amigos, lo tienen que hacer Esta ya la había probado Sabe muy rica Mucho, muy rica De hecho Acidita Pero esta Lo tienen que hacer de veras amigos Bueno Este fue mi primer video Diferente Que no tiene nada que ver con maquillaje Espero que les haya agradado Y creo que sería el último de este tipo Que voy a hacer Bueno Ya saben Yo soy Jonathan Me despido de ustedes Nos vemos en el siguiente video En serio Tienes que hacer esta por lo menos Nos vemos Bye Besos